Hola amigos, ¿qué tal? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró nulidad del contrato de supervisión de la obra Puente Tarata. Provías Descentralizado encontró que el consorcio ganador presentó información inexacta en el proceso de selección. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Provías Descentralizado, órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, declaró la nulidad del contrato del servicio de supervisión de la obra Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río. Se trata del procedimiento de elección correspondiente contrato número 056-2021, MTC-21, suscrito entre provincias descentralizado y el consorcio supervisor, Taratara por un monto de 14.451 millones de soles. En el marco de la lucha contra la corrupción, la resolución también dispone el procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, al fin que, como organismo técnico especializado, determine las infracciones y sanciones administrativas que correspondan contra quienes resulten responsables. Esta decisión obedece a que, en una acción de control de oficio posterior a la adjudicación de la Buena Pro, la Oficina de Control Institucional advirtió que el consorcio ganador presentó de manera incompleta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato. El consorcio no presentó documentación que permitía validar la experiencia profesional del personal extranjero a fin de poder ejercer la profesión dentro del territorio nacional, en concordancia con la normativa que regula el ejercicio profesional en el Perú, y no se habría cumplido con presentar la declaración jurada respecto al consorcio adjudicado sobre los representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista. Tienen sentencia condenatoria, sanción administrativa o en proceso, como parte de la totalidad de los documentos exigidos por las bases integradas respectivas. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.